El objetivo es bajar el azúcar. No te equivoques al cuidar tu salud. Una mujer diabética no puede ser mamá. En realidad, si se cuida, tendría hijos sin problemas. Como este, varios mitos rodean a la diabetes, enfermedad que afecta a 25,8 millones de personas en el país, 12% de los cuales son latinos, según la Asociación Americana de Diabetes, ADA. Conoce la verdad detrás de 10 mitos comunes. Según explicó el genetista de Harvard David Altsuler, estos genes explicarían en parte porque la población México-Americana, por ejemplo, registra hasta el doble de casos de diabetes que otros grupos. Por tal este gen aumenta el riesgo de padecer esta condición hasta en un 25%. Claro, los hábitos, el estilo de vida, la dieta y si hacemos o no ejercicio, determinarán en qué momento de la vida se puede presentar la diabetes latente en los genes, o si la condición se mantendrá dormida para siempre. El estudio publicado en la revista Nature asegura que el 50% de los hispanos portan estas mutaciones genéticas que elevan la predisposición a padecer diabetes. Pero no todas las personas que los portan sufrirán esta condición, explicó Altsuler. El genoma es el conjunto de genes que porta cada individuo.